Nadie te conoce aquí, todo el mundo que da la espalda. Mi familia me dio la espalda, mis amigos me dieron la espalda. En mi trabajo me dieron la espalda, pero solamente uno no me dio la espalda. La gente nunca falla, pero es el Espíritu. Jesús debe ser, Él se lo falla. Me hace siete años atrás, me levantó la mano un evangelista del Señor. Y a través de su glancio Dios habló a mi vida y me dio llamado al pastorado. Y en ese tiempo se ha cumplido. Dios me movió de sitio en sitio. De estado en estado, de Puerto Rico para acá. Dios me dijo que iba a brincar el charco y que aquí iba a ser mi ministerio. Llegué a Nueva York, era la ciudad equivocada. Cuando llegué a Nueva York, yo le dije, Señor, aquí es. Aquí va a ser mi ministerio. Así yo pensé. Pero ¿sabes una cosa? Que a veces el enemigo viene con una bandeja de oro. Y como la vemos de oro, la cogemos. Pero no era de Dios, alabamos el nombre de Jesús. Y Dios me abrió cuenta aquí en Álvaro. Alabamos el nombre de Jesús. Y yo le doy la gloria y la honra, mi querido Jesucristo. Pero el tema de hoy es alabanza. Y yo he venido a alabar a Dios. Yo no sabía lo que yo he venido. Pero yo vine a alabar a Dios. Y no sabía lo que significa alabanza. Significa alabar. Y no sabía lo que yo he venido a alabanza. Y no sabía lo que yo he venido a alabar a Dios. Porque cuando el pueblo alababa a Dios, se ve en cosas de la gloria. Hay sabiduría, hay liberación. Se sienta en ponerle a Dios. A la gloria de Dios. Gloria a Dios. Cuando el pueblo alababa a Dios, se ve en cosas. Esta alabanza de 1986. Cuando la grabó el hermano Benjamín Rivera. Cuando te ha dado. Es una alabanza muy especial para mi vida. Porque Dios me levantó para ver que esta alabanza. Cuando yo no quería cantar, el Señor me podía cantar. Cuando yo era cabecino, a la mano de Jesús. Y no me quería someter, el Señor me podía cantar hasta los chulos. Alabado sea el nombre de Jesús. Te digo que estaba perdido. Pero había alguien detrás de mí siguiéndome. Pero cuando el pueblo alababa a Dios, se ve en cosas maravillosas. Yo lo creo. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor me va con la iglesia hermosa. Somos 18 miembros. Estamos allí. Alabado sea el nombre de Jesús. No le ha ido levantando la obra. El misterio organístico que tenía en Puerto Rico. Era yo le creo a Dios. Solo que hicimos fue. El Señor me dijo que voy a dar una iglesia restauradora. Me pusimos iglesia de restauración. Yo le creo a Dios. Por eso es que se llama así. Porque unimos el misterio. Era de...